No es lo que tú crees De sobra sabes que te amo mucho más que nadie Sálvame y llegar hasta el suelo Desempaca de una vez y olvide todo No te compuse, no solo es una amiga Ya no pienses mal Por favor comprende, no deseas tener en tu lugar Júrame que no cruzarás la puerta Y que este amor sin duda es lo más hermoso Que a tu vida le ha pasado Quédate a mi lado Júrame que lo nuestro será eterno Pues si te marchas yo me quedo en este cruel incertidumbre Es necesario que me escuches Para mí no existe nadie Más importante que tú Júrame con tu ser No solo es una amiga Ya no pienses mal Por favor comprende No deseas tener en tu lugar Júrame que no cruzarás la puerta Y que este amor sin duda es lo más hermoso Que a tu vida le ha pasado Quédate a mi lado Mis palabras salen de este loco corazón Que tropieza en su latín Júrame que no cruzarás la puerta Y que este amor sin duda es lo más hermoso Que a tu vida le ha pasado Quédate a mi lado Júrame que lo nuestro será eterno Pues si te marchas yo me quedo en esta cruel incertidumbre Es necesario que me escuches Para mí no existe nadie Más importante que tú Júrame 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 Gracias por ver el video.